El sistema antiniebla del aeropuerto de Peinador volverá a estar operativo. En la primera quincena de julio, AENA ha conseguido acelerar las obras y acortar los plazos previstos para la reactivación del ILS. Una buena noticia para la ciudad que comentaba esta misma mañana Abel Caballero. Observo con satisfacción que AENA ya tomó la decisión de acortar el periodo de eliminación del ILS al menos en un mes. Eso se debe a que la ciudad actuó. Y les digo más, creo que se puede acortar más ese plazo. Creo que se puede acortar más. Y creo que se pudo haber hecho de otra forma, manteniendo el ILS prácticamente operativo. Pero eligieron la vía cómoda y la vía fácil, la de desconectarlo. Ahora ya se ve que se puede hacer en menos tiempo.